Música Estamos en Sanji Miñano Miñano Bueno Hay que decir la chorrada de siempre que se la conoce a esta ciudad como la Manhattan de la Edad Media Por sus torres, tiene más de 30 y claro, pues se ha conservado Cosa que en el resto de ciudades y pueblos de la Toscana no se ha conservado tantas, aquí sí Y es que tal vez ha sido porque ha habido una mayor estabilidad política, económica No había tantas guerras, no se han destruido por intereses urbanísticos Y eso ha hecho que se conservaron Empezamos, Ruta Cultural por Sanji Miñano Estamos en el Palazzo Comunale Esta es la Sala del Consillo O también conocida como Sala Dante Porque vino aquí en calidad de embajador de Florencia Y como puedes acuerda aquí, pues es famoso Lo importante de aquí es lo que está aquí detrás nuestra Es una maestad espectacular Ya vimos una en Siena y están relacionadas Esta maestra, la Pinta Lipomeni, en el año 1317 La encarga uno de los señores de Siena Nelo de Mino Ptolomei Que entonces era Podestad de Sanji Miñano O sea, Podestad era como el alcalde La maestra nos recordamos que es la virgen Sentada en trono y rodeada con toda la palacionalia de ángeles, santos Todo, a saco, es como que poderío Mucho poderío Este palacio que hacía las funciones de gobierno De la ciudad autónoma de Sanji Miñano Pues esta sala en concreto Era donde se decidía toda la política Y era importante tener unas pinturas Y que esto se haya decorado para empezar a sonar muy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Qué preciosía! El pueblo, a ser pequeñito, desde aquí arriba, se puede ver todo entero. Se puede apreciar cada una de las torres, seguir un poco la muralla, el trazado. Todo el valle, toda la vista panorámica. Es precioso, no se puede describir. Es muy fotográfico el pueblo y desde aquí es muy chulo. Así que este sitio se que os lo recomendamos que subáis. No se puede subir a todas las torres, vemos que hay una, que hay gente. Solo te vamos a subir a esta y ya está. Bueno, no os imagináis cuánto hemos comido. No puedo más. Os hemos pedido este limonchelo para ver si se ingere algo. Porque bueno, está todo muy bueno. Ha sido muy abundante. Pero bueno, mi pizza con trufa estaba... Al principio estaba como fuerte. Luego ya me he acostumbrado. Pero bien, estaba bueno. Estaba muy bueno. La verdad que así. Da pero que así. Bueno. ¡Nos vemos. Es un edificio románico construido en el siglo XII Y se decora a partir del siglo XIII Como ha dicho, lo bonito de esto es que se ha conservado prácticamente la totalidad de las pinturas Que hasta ahora no hemos visto así ninguna Todo lo que hemos encontrado son pedazos que se han ido conservando Pero nuevamente todas las islas se modifican Hay terremotos, hay obras Y en esta sí que se ha conservado todo Así que es la primera que hemos enteramente decorada de la época Es una de las tres naves, la central es más alta El techo está decorado con estrellas doradas sobre un fondo azul Esta es la parte delantera actualmente Pero en su época fue el ábside Pues tiene una forma un poco rara Aquí se representa a San Sebastián El martillo de San Sebastián Pero lo que más nos ha gustado es la parte de arriba O sea, está representando un juicio final El típico juicio final Está Jesús y Dios y la Virgen sentados en medio Rodeado con sus apóstoles, etcétera, etcétera A la derecha están los buenos, los que nos han salvado y tal Que sería el paraíso Si te portas bien, pues la vida que llegaras a tener después de la muerte Sería, pues que ha sido buen camino Y a la izquierda está el infierno Que lo bueno es que sale el demonio comiéndose a Judas Es buenísimo Y tiene a dos personajes de la antigüedad clásica Como son Bruto y Casio Los que mataron a César Traidores Traidores Es buenísimo Y se representa como el infierno de Dante O sea, es un infierno dantesco Que a cada pecado le va su contracastigo Me encanta, la zona de representación preciosa Por ejemplo, está el de la Gula Que sería donde nosotros iríamos En la cual se ve una mesa rodeada de personajes golosos Y los demonios lo están agarrando para que no se acerquen a la mesa La lujuria, que es un poco bestia Muy bestia Porque se ve ahí a una señora que le está... Eso Como están etiquetados, se pueden seguir cada uno de las viñetas Y lo que te puede pasar si cometes estos pecados Lo bueno de todas estas representaciones Es que si tienes... Te acuerdas un poquito del catecismo Un poquito solo Puedes ir siguiéndolo Y si no, la de Oguía Y la de Oguía ayuda mucho Aquí a la izquierda Se representarían escenas del Antiguo Testamento Que ahora se ve la creación del Universo Una preciosa creación del Universo Está muy bien Luego la creación del hombre, de Adán Es así Leo crea a los animales Y posiblemente crea a la mujer Ahí va Y ya en la parte inferior también A modo de viñetas Por ejemplo, aquí detrás nuestro Está la construcción del Arca de Noé En la parte de arriba Está Moisés Con Ramsés II delante Mira qué gracioso Y al lado está la partición del Mar Rojo También está un tabu graciosísimo Las representaciones son espectaculares O sea, estoy encantado Como una curiosidad Es que las viñetas Tienen un texto de ojo explicativo de la escena Y es que se puede entender bastante bien Pensamos que era latín Pero no Tiene que ser un italiano medieval Come Moisés Ando su limontes in aile Por ejemplo, aquí el Mar Rosso Ese es, no Eso no es latín Como tal Igual lo escribieron en su italiano En su lengua romances Como se dijera de la época Para que lo pudiese entender la gente Aunque la gente era no alfabeta Así que En la nave lateral derecha Se representan escenas del Nuevo Testamento Sigue el arco lógico De principio a final Y de arriba a abajo Y claro, estos son más reconocidos Y aquí ya no hay texto La arqueografía es ya la que más se ha representado Tipo pues la última cena El beso de Judas Pues toda la parte de la pasión de Cristo Es muy explícito La finalidad de esto era pues Que contar a los fieles pues Esta historia Pues queda clarísimo ¿Vale? Y con esto ya llegamos al crucero Es la capilla dedicada a Santa Fina Una santa local de aquí de San Gimiano Y la pinta guirlandallo Aparte de otros artistas locales En cuanto a escultura y decoración Pero claro, yo me he centrado En lo que es la pintura Y tenía muchas ganas de verla Es una preciosidad Nos acordamos de la escena De la película Un teco Mussolini En la cual se ve Esta pintura Las artistas están aquí Tapando Con sacos de arena Para protegerla De la amenaza De la guerra De la Segunda Guerra Mundial Toda la capilla Se construye Y se pinta En la misma época Es decir Se hace todo a la vez Es del 480 Y tiene esa homogeneidad Escultórica y pintórica Que raro encontrar Así que En la capilla Están supuestamente Los restos de la santa De Santa Fina La cual murió a los 15 años Y por decisión propia Decidió Y hacer Sobre una tabla de madera Que está aquí todavía A la derecha Se representa A Santa Fina En la tabla Acompañada de su nodriza De la hija De la misma Y se le aparece San Gregorio Para decirle Que la ha palmar Y a la vez Se ve como en la tabla Surgen Unas violetas amarillas Sobre el 12 de marzo Que es cuando Se conmemora La muerte de la santa Dicen que aún aparecen Esas flores amarillas En las torres Denominadas Violetas de Santa Fina Y luego A la izquierda Ya se representa Lo que sería Ya su muerte A la vez Una vez muerta Ella Obra Milagros Se ve Que junto a ella Tocando la mano Está su nodriza La cual se cura De una parálisis En la extremidad En los pies Tiene a un niño Que está como llorando Ahí Junto a ella Ciego Y se cura Y de fondo Se ve la ciudad Se reconocen las torres Entonces es un cuadro Que es una pintura Que da mucha información Es la santa de la ciudad Que le tiene más devoción Es la santa de la ciudad Exactamente Nació aquí Aún se puede ver La casa Santa Fina Por ahí Se ve indicada La casa Santa Fina La casa Santa Fina Mirad Que belleza Eso es lo que buscábamos Nos ha costado un poquito Encontrar la referencia Pero al final Como buenos peregrinos Lo hemos encontrado Esta es la típica foto De la skyline De San Gimignano Por eso se le dice Que es En Manhattan Etcétera Y te digo aquí Que se ha encontrado Luce mucho Y queda muy guay Hemos estado En la más alta de todas Y ya estamos aquí Esto ya es Para despedirnos De esta ciudad Que es muy Muy fotogénica Recomendable Totalmente Y además Este es un ejemplo De como eran las ciudades De Toscana En el siglo XIII En el siglo XIV En el siglo XV O algo así Por tanto Todas las ciudades De la Toscana Todas las ciudades Estado Porque eran todos Ciudades de Estado Tenían Este tipo de torres Incluso hay representaciones De la ciudad En pinturas antiguas En que se ven No solo estas Sino en todas Un montón de torres Como esta Mirad Vamos en Ciudadios Con mucha pena De San Gimignano Y continuamos En Concha Cultura Queda un poquito Pero continuamos Más 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 Estamos en Volterra En este recinto lo primero que se construye es el teatro hacia finales del siglo I a.C.